Tres exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada después de haber venido tres angustiosos días extraviados en la nieve, al cual el otro tres días, uno de ellos murió. El sobreviviente exploró una fosa en la nieve a unos 100 metros de la cabaña y sepultó el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una trunda más distante, pero al despertar el día siguiente, volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces, se pudo conocer la verdad de su historia. Entre muchas explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil. El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad que en él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto.